pregunta o si alguien quisiera de pronto tocar algún pasaje previo para que lo pueda lo puede evaluar o darle algunas recomendaciones entonces así vamos haciendo que vaya transcurriendo la masterclass entonces welcome máximo bienvenuti a máximo la rosa a esta masterclass gracias ciao a tutti uh it's a great pleasure to be here first of all to see again my friend miguel alejandro and obi this time i'm very happy to see you with your trombone on your left side that's a good important sign okay so keep on going you know everything is gonna pass and uh and then to see all of you friends some of you i i know maybe not in person but from facebook uh and uh what i what miguel said you know i would like to give all of you the opportunity to ask me questions uh and then maybe i can share a little bit of one mark that i do normally so uh that's what i what i think i will do today uh i see that there is one italian friend fausto correct pausto si ci sei pausto pausto si ok perfect Miguel, vamos a hablar en inglés y tú vas a traducir en español para nuestros amigos Me siento mal Ok ¿Cómo es el audio? ¿Puedo escucharme bien? Ok Ok ¿Alguna pregunta que quisieran formular para dar inicio a la clase? De los que están aquí, chicos Solo abren el micrófono y hacen la pregunta Aprovechen que el tiempo va pasando Miguel, por favor Para mí la pregunta que quiero formularle a él es cuál es su enfoque o sea, qué es lo más importante para él cuando él dice voy a tocar trombo Ok, Maximo Obeta has a question ¿Cuál es el más importante focus para ti cuando juegas el trombón? Oh This changed over the years you know Let's say when I when I was young the focus was very much on on the technical aspect now my main focus is always to the beauty of everything I can play Ok, él dice que todos los años cambiamos entonces que digamos que cuando él se enfoca en tocar lo más importante es como volver a las cosas básicas para poder volver a entrar ciertos aspectos técnicos Muchas gracias Sí This is I believe it's very important that the process will be completed by every one of us because you know first of all you cannot play the music you have in your mind the phrase you have in your mind if you technically you are not in the right place so it's very important that you know you spend a lot of years creating you know your technical ability and then when you get let's say older then you are more mature as a person you can be the artist but I don't believe in the fact that that they can be like somebody they can be a 20 years old an incredible artist you know it's very very rare my opinion yes he said he said he said in all the process of one of the artists as a artist always they go incrementing technical but at the end of that of that it's important to think within the matured as a person and as a musician the development more musical to be able to make a complement of this I'm going to resumindo because what he said is basically there is one important thing for people who are already my age for instance you know if you are over 40 and you have not the time anymore to spend 10 years in technical aspects you know what you should do in my opinion it's very important that people listen to their mind you know and before they play they have the capability to picture what they want to play the phrase the sound and everything and then they have to work to make that happen you know because a mature person has already more intuition more experience and he knows what is good but sometimes people they stop to work and they never achieve the results you know it's one thing at a time that people have to work and they can make they can achieve their own idea yes this is very important what he says he says he says he says he has more of 40 and that maybe one person of 40 has other aspects to work maybe a lot of people can compare but what important is to look for sources of inspiration to reach to a process that create that madures that madures musical of that he speaks and other is that there that that there is that maybe the secret is how how do you because when when this when you compare to a person who has more 40 that has a process is to focus on that and there is to keep looking the source to be able to personal artístico and other things that is to listen to your mind that is to intuition that is to madurar to achieve a process a more 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 interesting some other question well maestro I have a question because it has to do with what we just talked about when we grow when we have more age of course in our life we complicated time to study because we have other responsibilities children and other work how organizes Máximo la Rosa as he is as young he has other responsibilities how organizes his time to study in the day you know I think I feel personally I'm 46 years old now and I feel very fortunate very lucky because all I wanted to do with the trombone I did it already you know I worked for eight hours a day practicing every day every day every day when I was young 20 years old I used to practice a lot so and then I happened to play everything I wanted to play so now for me it's very easy to organize my day because I know exactly what I want to do you know that's why I said before it's very important for who is young that has to practice a lot to make money in the bank you know because only if you practice a lot and if you make a lot of mistakes and you work very hard then you know what you can use you know right now I have three kids it's very impossible for me to practice as much as I want this is important what he said he said he has 46 years and he can't have time have to time to that is important when you are young to do do what can do in relation to study because it is like the ahorro that is I I I I I no sé si me escuchan, para poder organizar después a esta edad el día, ¿no? Entonces hay que estudiar muchísimo y de esa manera pues ya como que todo lo que se ha trabajado, como un tipo de ahorro que se lleva, es lo que va a hacer que nosotros podamos en el día a día organizar oportunamente el trabajo. Él entendió perfectamente lo que le dijiste, la pregunta. Sí, bueno, ahora quiero invitar a todos mis amigos aquí presentes a preguntarme a mi preguntas, preguntas técnicas, porque yo sé muchas cosas, me hicieron muchos errores con el trombón y me hicieron tantas cosas, así que sé cómo resolver y ayudar a las cosas. Así que si tienes algo que te molesta, que no te hace jugar como lo que quieres, por favor pique, y yo haré mi mejor para encontrar una solución para ti. Es por eso que estoy aquí hoy, ¿sabes? Sí, que traten de hacer todas las preguntas técnicas posibles, que él está allí para ustedes, que tienen el trombón, como para poder buscar todas estas soluciones que puedan aportarles a la ayuda de todos nuestros amigos, de los que estamos acá. Hoy quiero que ustedes vean esta clase y obtengan lo que quieren, ¿sabes? Obtengan la sugerencia que quieren. Pero imagínense, exacto, imagínense cuando ustedes están en una clase, ¿qué es lo que a ustedes les gustaría? O sea, imagínense que están frente a él, ¿qué les gustaría que él les diga? Entonces, esos son el tipo de preguntas que tienen que formular en este momento. Ok. Bueno, no sé si me escucha. Sí, te escuchamos. Sí, a mí, bueno, si le importa, yo lo hago en español. A mí me gustaría preguntarle, en base a lo que preguntaba anteriormente Alejandro, pero más concretamente, ¿cómo el maestro estructura la semana de estudio? A lo mejor, pues, ¿qué sistemas son los que utiliza él actualmente? ¿O si divide de alguna forma en especial el día de descanso? ¿Si lo realiza o no lo realiza? ¿O incluso, pues, dentro de la misma jornada de estudio que hablaba, al tener menos tiempo, si la estructura de manera distinta, alternando los días de trabajo para una cosa o para otra? Bien, ¿entendido? Bien, gracias. Bien, muy buena pregunta. Muy, muy, muy smart pregunta, ¿no? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la forma? Si lo practicen cada día para un lunes, lo que hago es muy normal. Lo que hago es normal. Lo que hago es un warma, lo que hago un wenig con el malpice. y depende, digamos que tengo que jugar Shostakovich, trabajaré con muchas articulaciones que necesito usar para Shostakovich, si hago Mozart, intento jugar cosas que puedo poner mi estilo. ¿Quieres traducir esto, Miguel? Y luego voy a ir a casa. Sí, él dice que es una pregunta muy inteligente porque él dice, cuando estás tocando en una orquesta, es normal que de pronto trabajes en función a eso. Si estás haciendo Shostakovich, pues entonces trabaja un poco de articulación. Si estás trabajando un poco de Mozart, pues entonces podrías trabajar en relación al estilo para que esto vaya a lo que se necesita. Bueno, si tengo que hacer reciclación, entonces todo se cambia. Porque comencé a hacer ejercicios basados en mi sonido. So, one note, I play a very boring exercise in a way because I try to make my sound the priority. Okay, so then I play scales because I want to very get sharp on the intonation. And when you play the scales minor and major, the intonation, it gets perfect. And then arpeggios, okay, those just for sound and intonation. Sí, él dice que se toma un tiempo para hacer notas muy largas, quizás ejercicios que parecen aburridos, pero es justamente para siempre tener el sonido aquí en la cabeza y después de tener unos minutos con notas largas, muy tenutas, pues entonces pasa a hacer escalas, justamente mayores, menores, para trabajar la entonación, incluso arpegios, para tener siempre la entonación allí a punto. Then, you know, let's say that I have to play a recital in one month, okay, so, I, this week, what I will do would be that I record on my cellophon, I record every piece, but play very slow, like, I show you something, so that you can, you can hear. you have to be very, very methodic and almost at the point to be maniaca for working, like you are your personal trainer. Give me one second. Sí, él dice que, you can, you can translate. Okay. Sí, él dice que, que se toma un tiempo también para grabarse con el celular y grabarse cosas muy lentas para, para refrescarse y escucharse un poco, ahí nos va a poner a escuchar un poco de lo que él hace, ¿no? So, for instance, listen to this. Espere un instante. Ok, can you hear? Yes, now, for instance, yes, now, for instance, okay, so, I spend one day or two and I record all the program at this time. okay? Okay. Si es importante, sorry, Maximo, el principio decía un poco que cuando él toma una semana para, para, para trabajar este tipo de cosas y tuviera que hacer alguna grabación, este, se toma este tiempo para grabarse lentamente y puede tomarse uno o dos días trabajándolo a este tempo, a este tempo, todo el repertorio que vaya a grabar. Si? Okay. Then, I, I do this. I use this, you know, this one. Okay? The bird. Everybody knows what it is. I put it in here, I put my headphones at that tempo. and I work slowly with the mouthpiece and the trombone and everything for about one week. Okay? So, when I do that, my brain knows all the program and all the way, all the corners of the pieces I know. Okay? And then I start to work in the right tempo, but I only play the recital program in the afternoon. Okay? In a way that I can get tired and then overnight I can recover. Then in the morning a little bit of warm up, few things, then afternoon recital program. That's up to the moment that I start to practice with the piano player. Then it will be less. Yes. Yes. He said in unos messages anteriores that he propone to work as a personal training. And it is in this part where he does have much emphasis in to make a good warm up in the morning, in the afternoon, to make all this study, as he has been explained, to grab and even to tocar with the bird in the trombone, not with the boquilla sola, sino el trombone como para tener las posiciones y después eso durante una semana y en la noche dejar el tiempo que creo que era la pregunta que hacía este chico, disculpa el nombre que olvidé, para que el cuerpo descanse, ¿sí? Como que bien metódico, muy metódico. Now, one last idea of programs. If I practice for auditions, which is the main thing that you guys are working for, to get a job or an audition for a better job or for the job in the city of your wife. You know, when I work for auditions, I count 40 days before the day of the audition. I start to work 40 days before and I do 40 40 40 You both say, say, he says now that when you want to focus on an audition, it's important to do it in a more extensive. He says that he talks about 40 days for for anyone that is your ambition, if you are young, in a orchestra, or in any audition that you want to talk about. And I'm going to talk about this. And then, you know, I start. The very first day, I do an audition program. And I repeat that program two times in one day. Okay? Then the day after, I do a very strong hard work of practicing the excerpts one by one in the details. Okay? Then, the day after, the third day, I work my routine, very strong and heavy routine. No audition program, nothing. Just, I work very hard. I get tired. The fourth day, relax, nothing. Just buzzing a little bit the mouthpiece, do my life as a normal person, not a trombone player. And then again, and then again, audition, very hard day working and fixing things, strong day, routine, day off. Like this. All this, everything, when I do like the working, the routine, and when I do the audition, except practice, not the audition day, the second and third day, I work 45 minutes and 15 rest, 45, 15 rest, 45, 15 rest, all day, like that. Ah, esto está interesante. Él dice que lo va separando de día. Por ejemplo, el primero y el segundo día se toma un tiempo para ver el repertorio, sí, el programa de la audición. Luego, el tercer día comienza a pasar cada uno de los detalles de cada uno y el cuarto Miguel, sorry. The first day, first day, audition program two times. One time in the morning, one time in the afternoon. Finito. OK, OK. Second day, el primer día hace. Ajá. The second day, the details, yes. All the orchestra repertoire, I fix everything. And the third day, I do routine, hard work. OK. Bueno, el primer día se toma para hacer en la mañana y en la tarde el repertorio, después el segundo día para hacer, digamos, el repertorio fijo y el tercer día, el tercer día para hacer técnica muy fuerte, muy fuerte. And the fourth day, excuse me, Massimo, I don't remember the fourth day. La vida loca. Relax. La vida loca. OK, crazy, crazy living. Relax. Do everything you want to do. OK. Just forget about the trombone. Just a little bashing and that's it. Sí, olvidarse un poquito del trombone. Hacer lo que quieras. Yeah, one second. OK, Massimo, but you make that for every four days, you device the 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 simply the excerpt. OK, OK. One time before, for example, I have an an audition. OK, ahí lo tiene. Ahí lo va a anotar. Ahí lo presentó en la pantalla. Es posible you present again on the screen. Audition day, fixed day, hard work and free day. OK. You bet? Sí, ya lo tiene. OK, Massimo, for example, I have an audition in July. Yes? Five of July. You prepare your audition one month or what 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 time you 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 get you count 5th July you have the audition OK, and then you do 5th July audition 4th free day 3rd hard hard work the day before the second is a fixed day the one is audition day and then you have again three days all this is made you know to run 40 days up to the audition day and you have done your audition 10 times plus 2 because 2 times in the day so 20 times the audition you have played 20 times your audition but the day before the audition you are free and you know you are free because many times people they travel before the audition and many people get stressed out I have to practice I have to practice no this is your day off you can do whatever you want you know it's made you know very scientific it's 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 very true this it's 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 very analytical it's important it's it's the day five it's it's the way it's 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 relax because porque muchos de nosotros, quizás en ocasiones, cuando vemos que el día de la audición se acerca, pues entonces comenzamos a trabajar más y como que no es la idea. Entonces él se toma ese día como por si es traslado, etc. Ok, Máximo, el día de la audición, cuando te haces el warm-up o repasas el epsir, yo te voy a preguntar cómo hace el día de la audición. Día de la audición, just, you know, buzzing with the mouthpiece, you know, breathing exercise, because you have to calm down, ok? Then you find that, you know, there are so many people always in the auditions, you find a very isolated corner and you want to play long notes. Long note exercise is the best you can do. Even if you do all this, where's the mouthpiece? I lost, I lost my mouthpiece. You lost the mouthpiece? No, it's right here. You go and you do all this. You go and you do all this. And you repeat this note 10 times, 20 times, as much as you want. And every time you play this note, you have to shut off one noise. Silencio, silent, silent. Only one. Like yoga, like a meditation. Sí, digamos, puede hacer antes de eso, esta nota 10, 20 veces, como más bien para meditar. Hacer yoga un poco con el instrumento previo a esto. The day of the audition, you have to talk to yourself in a very positive way. The brain is telling you all the time, man, I don't feel ready. Oh my God, I will miss the B flat, the bolleno. I will do that. No. You know, you have to say to yourself all the time, I'm here because I worked very hard and I know what I have to do. In the moment you're on the stage, you know what to do. That's what you have to say. All the time to be like strong, to say, I know what I have to do. You know, there's nothing else, you know. And if you make a mistake while you play the audition, you know, forget and do something better, immediately, everybody makes mistakes, but people, they don't play good because they hypnotize themselves with a wrong voice, negative voice. You have to all the time say, I'm good, I can play this from home, I know how to do it, I can wait to play for this, I'm going to show the best, you know, all the time positive. So, this is what you say, me parece muy relevante e importante porque, digamos, lo comparto con él y es como hablar con tu parte interior y no crear aspectos negativos o cómo me va a salir el bolero, buscar cosas negativas, no, por lo contrario, pensar y autoestimularse un poco, llevar a la parte, digamos, del inconsciente todo lo positivo que pueda sacar el tipo para que pueda ser, digamos, bastante productivo. Le quiero hacer una pregunta que es también muy importante que quizás muchos se lo han preguntado cómo se hace cuando se tiene que viajar a otro país con el tema de J-Glock. I have a question, very important, Maximo. When you travel to other countries for making an audition, maybe the J-Lock is not so good for the lift, no, what is your recommendation in this case? Do you have to travel for an audition out of country? Yes, in other countries because the time, a different time and the weather, all that. And tell me something, if you have to go to another country to get a bag with one million dollars, would you think about the jet lag? Okay. Okay. Yes. Would you be thinking about the jet lag? You ask me the question? Okay. I'm asking you, if you have to travel to Japan to get a bag with one million dollars, okay? You are right, and you get a bag with the one million dollars. Will you be thinking about the jet lag? No. Okay. Es interesante. Él dice, cuando tú sabes que puedes ganar un millón de dólares, te va a importar el jet lag. No. You know, this is, you know. No, no. What I want to say, of course you have to think about the jet lag, but it doesn't have to be your priority because if you keep thinking about the jet lag, your worry is going to become a reality. So, you're going to adapt yourself, you know. Maybe you arrived two days before, maybe not, but there is one thing that I know about Miguel Sanchez, that is one of the best players in the world, and if they give you the trombone at 5 a.m. in the morning and ask you to play bolero, I'm pretty sure that you can play bolero, Miguel. So, don't think about it today. Just think about, you know, I'm good and I can play anytime. Maybe you want to prepare your routine the day before to practice, you know, when it's 10 a.m. in the country, you practice. You know? Sí, esto tiene mucha razón, pero yo le hacía la... Yeah. Yo he's the reason. Mira, es importante esto que dice, ¿por qué? Porque yo he escuchado a muchas personas que dicen que se preparan, digamos, si la hora donde tienes que preparar en Europa es en la mañana, que se preparan incluso en la madrugada. Pero lo que dice Máximo tiene mucha lógica y es, tú te estás preparando para una audición. Desde tu país estás preparando todo tu potencial para ir a tocar en otro lugar. Entonces, si ya tú estás preparado, sea en la mañana, sea en la tarde o sea en la noche, igual debería estar allí todo. Porque es parte, digamos, del trabajo. Y decir eso, Máximo, porque sé que muchas personas preparan para la audición en la noche, porque tal vez la audición en la mañana es en la mañana. Dice, Miguel, estoy preparando en 2 a.m. porque tal vez mi cuerpo está preparado para eso en esta audición. ¿Sabes? Es no es esa la pregunta. Sí, sí, hay mucho. Sí, sí, hay mucho. Y tú no vas a dormir o vas a sentir, ¿sabes? Luz. ¿Sabes? Vas a sentir, como, estresado. Eso es... Yo siempre estoy mucho más preocupado de las personas estresadas en una audición que, ¿sabes? Estarán deslizados por el jet lag. No considero el jet lag un problema. Claro, es bueno. Él dice que no considera que el jet lag sea un problema porque en el momento de la audición siempre va a haber mucha adrenalina. Y eso, digamos, te puede centrar o ponerte activo en otras cosas. Sí, tiene mucha razón. Disculpe, pero no quiero que esto se convierta en una conversación de Máximo y Miguel. Por eso es importante que ustedes vayan formulando sus preguntas porque, digamos, son inquietudes, pero yo estoy aquí como para más bien traducir. Así que, por favor. Sí, yo tengo una pregunta. Tiene que ver con las audiciones. Bueno, ¿se me escucha bien? Sí. Ok. Sí. Yo le quería preguntar a Máximo si las audiciones, dependiendo de para la orquesta que sea, él ha cambiado las formas de prepararlas o la forma de, digamos, de buscar un sonido, de buscar una articulación, o él siempre ha tocado en base a su personalidad sin variar absolutamente nada. Independientemente de donde sea la prueba. Sí. Muy buena pregunta. Ahora, if you audition for Chicago Symphony, Berliner Philharmonica, then you have to be worried about the style. But if you audition for other orchestras, I would not be very much worried about the style. Because, you know, there are orchestras like Vienna, they have a big identity, strong identity. They know, you know, they have to put one player inside, you know, as something that works already very well. So, you have to be knowing the style, the staccato, the vibrato, if they play vibrato, intonation, if they play 4-4-0, they play 4-4-5. Those are things that you want to be aware of, okay? But for majority of orchestras, I will not be worried about that. The only thing that I will look, let's say I have to audition for Barcelona, Liceo, I will look who is the music director. Okay? And then, by knowing who is the music director, I can understand what kind of style they can play. But for majority of audition, your talent and your presence and capability to play good in that moment is going to be the key for you to win the audition. Ah, bien interesante. Muy interesante. Gracias por tu, de verdad, muy buena pregunta. Él dice que a menos que sea Chicago o Berlín, que son muy diferentes conceptos, quizás sea relevante, digamos, buscar algunos aspectos. Pero en el caso de Viena, que es una orquesta que tiene muy fuerte el concepto de lo que tienen que hacer, donde entra mucha gente de diferentes lugares, él recomienda que lo más importante es que a menos que el director tenga algo bastante claro, el resto del jurado lo que está buscando es una persona que artísticamente esté capacitada para estar en ese puesto. Entonces, digamos, lo que yo entiendo un poquito de lo que él quiere decir es que va a ser más relevante tu puesta en escena de lo que tú puedes hacer como músico que, digamos, otros aspectos que quizás se puedan manejar desde temas de afinación más bajo, porque yo creo que eso al fin se va a poder adaptar. Claro. Una pregunta que tiene que ver con eso. Sí, sí, disculpa, disculpa. Sí, déjame traducir un poquito. Él dice que cuando alguien toca exactamente lo que está escrito, seguramente el director de Jesús Corp va a decir, eso es exactamente lo que yo haría. Entonces, ya con eso, digamos, tiene un puntaje efectivo en esto. No convertirse en querer, convertirse en un fenómeno para llamar la atención. Yo creo que ahí es donde hay que centrarse en el hecho de cuando vas a hacer la audición a una orquesta. Sí, perdón. Sí, tiene que ver con esto. Por ejemplo, yo le quería preguntar a Máximo si él hace la misma interpretación, por ejemplo, del concierto de David, en una audición que en un concierto como solista con piano, por ejemplo. David es solo uno. Y David escribió esa pieza solo porque quería escribir una hermosa pieza de música. Sabes, no quiero hacer tu pregunta parecer divertida, porque no es, es muy interesante. Pero tu pregunta es de una hermosa pieza de una hermosa pieza que muchos jugadores no son capaces. Las personas no son capaces de lograr la música, solo tocar la música, solo tocar la música. Y muchos jugadores, solo tocar la música, solo tocar la música y lograr las grandes posiciones. Y ellos decían que todos los jugadores no son capaces de tocar la música. Y eso es lo que pasó con David. David hace que muchos en Europa ofreceran importantes cosas. Pero no reconozca muchos jugadores importantes de esos jugadores. I'm sorry, I'm saying the truth, I'm not saying, you know, something else, you know, but if we think that David is a contemporary of Mendelssohn, we already know the style. And if I hear some trombone player that plays David, like if it is Sosa marching band, I'm sorry, that's a wrong message. It should sound more like Mendelssohn, more romantic. There are so many good things in that piece that unfortunately people, they don't let appreciate, they don't look for. So the answer to your question is always you have to play the most beautiful music you can play in an audition and in a recital because you're playing the same thing. You know, it is not like you don't have to change the personality of the piece. Why this doesn't happen for Frank Martin? Why this doesn't happen for Tomasi? Why this doesn't happen for Gronda? Why people change the style of Ferdinand David only? If you go and play Frank Martin, you play Frank Martin. But why David, you have to change the style? Because people, they don't know how to play it. They played German in 1900, like Hitler Conchero. No, no, está muy bien. Dice que tu pregunta, digamos, es un poco graciosa para él, pero él dice, David es David donde lo pongan, ¿sí? O sea, no se puede cambiar la forma de tu pensar porque quizás van a venir siempre muchas, y eso me parece que está muy buena la respuesta. O sea, quizás hay muchas fuentes que de pronto te pueden llegar a confundir con ideas de cómo debería ser. Yo creo que lo más importante es cómo tú puedas conectar con tu versión de David. Ahí decía una cosa muy interesante que me llamó la atención y es, imagínense David tocado por un marching band. O sea, cuando es algo mucho más romántico, el estilo de Mendelssohn. Entonces, a veces tenemos como que ese concepto errado de que debemos cambiar. Y yo creo que es cuando se pierde un poquito la conexión de la música con el intérprete. Entonces, creo que para resumir un poco de lo que Máximo dijo, o sea, cada compositor escribió en su momento determinado, pero uno se convierte en un intérprete y es por eso que dice que simplemente él lo tocaría tanto en un recital como en un concierto de la misma manera. Sí, ¿por qué? Por la misma razón. Y eso es muy importante porque te hace pensar en el correcto modo. Si te hagan un áudito y te hagan un áudito, te hagan un áudito, te hagan un áudito. Te hagan un áudito, te hagan un áudito. Tomasi, te hagan un áudito. Te hagan un áudito, te hagan un áudito. Solo para Ferdinand David, te hagan un áudito. Y eso es completamente malo. Así que siempre el compositor es la verdad. Tromboplayers, no tantas veces le dicen la verdad. Ahora, ¿creeses? ¿Es bueno? ¿Es bueno? ¿Es muy alto? Sí, sí. Miguel, es demasiado alto. No, no, está bien. Pero no, no, está bien. Te hagan un poco de tiempo. Pero está bien. Bien, escucha. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 3, 4, 4 No sé si haces algún ritual antes de eso, o simplemente alguna actividad que te ayude, tipo yoga, deporte, algo así. Gracias. ¿Sabes? Yo he entendido, pero no todo. Ok. Él tiene una pregunta. ¿Praeces otras disciplinas para limpiar? ¿Cuál es lo que haces para limpiar tu mente antes de una audición o un concerto? ¿Qué preparas para tu cuerpo y tu mente para eso? ¿Tienes otra disciplina? ¿Praeces, yoga, ejercicio? No, no. Yo esperaba que hay un momento para practicar para audiciones para hacer otras cosas, pero te salientes muy tira. Muy importante para tu cuerpo es no aceptar las errores. Ok. Si te pelas algo, por ejemplo, Entonces, cuando hago mi rutina de audición, y es el momento de tocar bolero, por ejemplo, yo siempre imagino que estoy haciendo bolero en la orquesta, ok? Y si algo ocurre, no puedo dejarlo, no puedo dejarlo, no puedo dejarlo. Y si algo ocurre, no puedo dejarlo. Y si algo ocurre, no puedo dejarlo, no puedo dejarlo, no puedo dejarlo. Ok, ahora que estoy jugando, estoy muy feliz con la primera parte de la bolera, pero la segunda parte, no estoy muy feliz, y no puedo dejarlo, porque no quiero que mi cerebro pueda tener una mala habitación. Así que voy a hacer esto de nuevo. Así que la B-clack fue muy fuerte antes. Si no, no tienes que decirle, ok, yo playa la buena acta y la B-clack, ¿quién le importa? B-clack, sharp, puede hacer que te pierdas la audición. Ok, así que quieres tener todo el tiempo, tu cerebro, seguro de que tienes todo lo que te pierdas y fijas todo lo que te pierdas. No dejarlo detrás, no dejarlo detrás, porque esas cosas detrás, en el momento de la audición, van a ser estrés para ti. Sí, bueno, yo creo que él no entendió la pregunta. El máximo es genial, todo eso, pero la pregunta es, aparte de tus técnicas rutinas, ¿qué preparas tu cuerpo o tu cerebro? No, con el trombón o la audición, ¿qué preparas con otro plan? Sí, quiero responder esta pregunta, porque yo digo que no hago otra cosa, porque la única cosa que hago es para mi cerebro es para asegurarse que todo es bajo mi control. Si todo es bajo mi control, no necesito hacer otra cosa. Pero si, básicamente, cuando preparas tu cerebro para, como si quieres hacer una relajación, quieres hacer un enfoque y cosas, es porque te pierdas. Y quieres evitar que te pierdas. Ok, déjame hablar de... Él dice algo muy interesante aquí, que si tú tienes preparada tu mente para lo que quieres hacer, por eso explicaba un poco en la parte anterior, que ya cuando, digamos, tú comienzas a ser un solo y hay algo que de pronto no te gustó, tú continúas porque es lo que tu mente, digamos, necesita saber lo que viene, ¿sí? Y no como que centrarse en otras cosas. Si tú tienes control sobre eso, él dice que no deberías, digamos, tener que hacer otras... No, no hacerlas, es su posición, ¿no? Para poder llegar a tocar con, digamos, con más control. Creo que aquí cabe destacar que cada quien va en la búsqueda de lo que necesita, ¿no? Por eso yo pienso que... Comparto un poco la opinión de Máximo en el sentido de que cuando tú te preparas mentalmente a muchas cosas, ya todo comienza a fluir. Hay gente que recomienda hacer ejercicio, hay otros que se toman un trago de cerveza, un trago de ron. Cada quien va en la búsqueda de esa... Pero, digamos, él va, digamos... También hablaba algo al principio que es muy importante destacar, de la madurez que se va obteniendo a través de los años, ¿no? Que esto también te va a dar la base como para que tú tengas esa confianza en la que se te van a presentar situaciones de este tipo del tema que estamos hablando, que son las audiciones. Y, you know, of course, Miguel, this is me, but if anyone needs to do and feels that, you know, do meditation, or running, or even, you know, drink a beer, like you say, makes people relax, why not? You know, everybody can do whatever makes them feel good, but it's very important that you get strong in your brain. If you're strong, you win. If you're weak, you lose. And if you're weak, you need to do meditation, you need to do relaxation, you need to do other things. But if you're strong, you go to the stage and win, anytime, any moment. And how do you get strong? By using everything like a rock. You know? So when you work, you have to learn the details. Yes. Yes. Now. So, it's like a sport, it is like a sport, you know, there is a moment there is adrenalin before, before the, you know, the game, before the audition, you get a lot of adrenaline. In that moment of adrenaline, if you're strong, then you know what you have to do, it becomes power. If you have some weakness, some, it becomes fear. You understand? So, that's very important, that the moment of the adrenaline, the moment of truth, before the audition, the adrenaline, you will, you arrive at that moment, that you can say, I know what I have to do. And I told you before, you know, I know what I have to do. And you know, because you worked before. Claro, él dice que cuando tú vas a correr, vives adrenalina, y cuando vas a una audición, tienes adrenalina también. Lo importante es saber controlar la adrenalina, porque van a llegar muchos efectos de temor que te pueden invadir. Lo más importante es siempre pensar, yo lo puedo hacer, yo vine con este propósito, y es como que el autocontrol. Pongámosle ese título allí para resumir, el autocontrol. Bien. Muy interesante. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Particularmente, bueno, yo vengo trabajando con mis alumnos esta semana, muchos ejercicios que sirvan para la conexión de las notas, para lo más amplio, del registro de lo grave hasta lo más agudo. ¿Qué ejercicio, digamos, puede recomendar Máximo La Rosa que nos ayude a la conexión de ese registro, desde lo más grave hasta lo más agudo? Por supuesto, tratando de no cambiar la embocadura, ¿no? Sí, yo lo hago, lo que hacemos ahora, y luego respondo tu pregunta sobre lo que hacemos ahora. Yo play, y a todos ustedes repetimos, ¿qué es el trombón? Ok, we do that warm-up que quería hacer, y yo voy a llevar a la respuesta a esta pregunta, at the end of this warm-up. We do about 10 minutes, 50 minutes. Ok, dice que va a responder tu pregunta después de hacer un pequeño calentamiento. Ok, let's play. First exercise that I do, very slow, very slow is this. I play and you repeat. Él va a tocar y ustedes repiten, va a comenzar con ejercicios lentos. Ok, maybe if everybody close the microphone and live on only my own, you guys just play, ok? All together. Disculpen, Cristo, ah, ya. Perdón, disculpen, tenía el micrófono apagado. Él dice, apaguen su micrófono, y después que él haga el ejercicio, inmediatamente le toquen ustedes. Ok. Perdón. No. No. Gracias. Gracias. Beautiful sound. Beautiful sound. Beautiful sound. Gracias. One suggestion, very important, is that when you do the second note, you open your mouth and then you stay open, stay open while you go up, don't close. One suggestion, very important. 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 All right. I've been... Miguel... One second, I lost this. See? Yeah. One second. Okay. I've been looking with a big screen, each one of you that play, and I noticed a very common habit that I don't like. Every one of you, when you breathe, you breathe not very full. You do. And then when you have to play, you have to push the air. I'll show you one example. Okay. If this one is your body, you want to translate this, Miguel? And then I'll give you the example. Sí, sí. Okay. El dice que mientras ustedes están tocando, el ha visto varios aspectos que no les gusta, y una es que no respiran bien. Okay. If you think this is your body. Okay? And if you make... Imagínate que sea su cuerpo. Make the air arrive up to here, okay, then in order to get the water, you have to turn the bottle, okay, make the trigger. That means that before you have a good attack, you have to push the air, if you don't breathe full. And if you push the air, you have not a good sound. Now, if you breathe up to here, which means the edge of your mouth, completely full, in the moment you do this, you have already water, okay? In the moment you relax, you have already sound. Great example. Let me translate this. He says that, imagine that that bottle is your body. If you fill it up to the point where he marked, when you climb the bottle, there is still a space that you don't leave that first articulation with air. So, in other words, in other words, if you breathe up to here, you are a trombone player, but believe me, this, to hear, is going to make the difference. Always, the last time of the day is going to make the difference in your player. In other words, in other words, this can cause a lot of difference between one person and the other person. Yeah. Don't, don't just be, you know, playing, breathing up, breathe the whole thing that you're going to make the difference. We're going to do this. This one. Bien. 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 Breathe full, breathe full. Breathe full, breathe full. Now, after I play, only Christophe opens up the microphone. I want to hear you, okay? Okay. Okay, Christophe, he wants to listen to you. Prende tu micrófono. Vale. Ayer, el ejercicio que hizo él, él quiere escucharte. Vale. Otra vez, por favor. Okay, okay. Christophe, and that's good for everybody. Listen, you know, you have to bring much more air between the notes, okay? It sounds a little bit, just a little bit, wah, 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 wah. And it should sound like one unique note. Like one note. Bring much more air and sing very in tempo. Let me hear one more time. Okay. El ejercicio, ¿no? El ejercicio. Okay, okay. Sí, 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 Cristo. Pero él dice que trata de soplar más entre nota y nota. Did you understand what I asked you, Christophe? Sí, mira, Cristo, él dice que cuando estés haciendo este ejercicio, trata de soplar más entre nota y nota en tempo, porque él escucha muy, wah, 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 y es porque el aire no está llegando a tempo a la siguiente nota. Entonces, toma mucho aire y trata de soplar más entre cada... ¿Sí? Tempo is very important in this exercise. Bravo. Bravo. Muy bien, muy bien. Pero Cristo, siga cantando mucho when you play. No just playing from here. Listen, listen. If I play from my lips. It's okay. But if I play from here. All right. Okay. Toco. Toco, toco. Okay, okay, okay. Toco, toco. Much better, much better. Now, we play. I play the next position. And now I'm going to hear Illada, Gil. Gil, ¿quiere escuchar? Para la próxima. Okay. Gil. Next one. Kyle, okay. Yo no No es posible que toque Ahora estaba yo en un sitio que no Estoy tocando con sordina incluso O sea que no It's ok, don't worry I can't hear Toca, toca, toca No importa con la sordina Por la vez, por favor Un segundo Muy bien, muy bien When you breathe When you breathe You have to Open a little bit This part Seems that you get close in here When you breathe Like Almost that your nose Feels close to me Just you have to think about O O Can you try to say that O O Open the cavity O And make your voice Try Five Five Yes Yes And you have to be careful Another thing From You know You touch too much The upper lip Before you play You do like this Okay Yes I will be I will be paying Attention to that Maybe it's better If you anchor point The mouthpiece In here And move a little bit The upper lip It's much better It's much better For the ambushing Okay Because The upper lip Moves a little bit Inside the mouthpiece The lower lip Always Staying And when you do Fast playing You lose the control Okay Okay So Try to Get a new habit For yourself This You don't have to play You have to just To exercise this Instead of this This With the anchor point In here You will find A lot of A lot of progress In this If you change Okay Very good Thank you Now Next one Will be Santiago Santiago I did not see you You have to change The Okay Yeah Santiago Play in the other Style The bell is like This Ah Okay Okay Do it again Do it again Very good Very good A little bit Like What I told To Crystal Is also Good for you But you have to Breathe a little bit More And once you Start to play You don't have to Bake off The air You have to Keep blowing The air Okay You sound A little bit like Almost If you kind of Do this When you play Instead of You understand Yes Okay Do it again And when you start To play Imagine The air Based on The speed Okay Volume And speed When you play Imagine that The volume Of the air Is like The The mouthpiece You know And the speed Will be 150 Let's try Much better Much better Now Little by little You will learn The control From the very First exercise You know You learn The control Of the change And then You know When you play This one With the speed Don't Slow down Keep going Inside Let me hear It Much better Much better Okay Very good Very good Thank you Yes Now We have I lost the name If I can't even see it One second Now We have Tatia Joel Okay I play And then You do One second Sixth position Sixth position Do Fa 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 La Do Like Do La No como esto. Brings mucho más aire entre las notas. Están abiertos. Y tienes que golpear dentro del pasaje. Miguel? Sí. This is much better, much better, much better. But, you know... Go ahead, Miguel. Sí. Excuse me. Joel, él dice que tienes que tratar de crear un puente entre cada nota y soplar muchísimo más. Un poco más de lo que le dijo a Cristo. Y soplar mucho más. Todavía está sonando... Bueno, él te canto... Trata de soplar muchísimo más. This is, you know, very... Toca, toca, por favor. Toc, toca, 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 toca. Yeah. This one, believe me, I hear students from everywhere. y esto es un problema muy común, la gente no sabe cómo hacerlo. Either they blow every note, como lo que te ha pasado, Joel, you blow every note, y eso no es correcto para legato. You have to blow one note and you have to be able with the synchronization of notes to make everything, you know, in the right place. But you have to remember one thing, the best teacher that we have is our voice. If we sing, we know how it goes. Okay, so the best therapy you can do is to sing before you play, or everything, everything, okay? And you will adjust this little issue. Okay, Joel, él te recomienda, él dice que muchos de sus estudiantes padecen de este problema en muchas ocasiones, de no conectar una nota con la otra. El consejo que te da para que hagas como una terapia es que cantes antes de tocar siempre. Y que esa conexión que hagas cuando canta la lleves al instrumento. Okay, very good. Obed, are you ready? 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 prepare yourself and sorry if I am like saying always the same thing but prepare yourself like if you have to say a speech, if you have to sing not as if you have to play if you have to play, you do this and you stop you think about the attack and then you think about the rest so and you know, this is a limitation but if you think ha ha ok, just go like you have to talk, let me hear it's good do it again, do it again do it again the first note prepare the first note like you have your wife like this ¿entiendes? Obed Obed el 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 dice que está muy bien pero que tienes que preparar más la primera nota porque siente que como que trancas un poquito que esa nota es como cuando cuando abraza a Isabel tu esposa ya que la prepares más wow fantastico gracias bravo bravo es el muy guay muy bien ok now we have I go in order of who I have on the screen and I have Hugo Chavez Hugo 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 Chavez ay 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 Hugo Chavez ok now we change the exercise listen to Hugo second position now Hugo can you hear me Maximo can you repeat the exercise we can hear you wow wow beautiful sound man bravo same same thing you know when you get the speed of the air of the first note don't back off just go for it you know compiende bravo 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 no 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 na 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 Bartók You have to think this one, and it goes from the very first exercise. First exercise is very important. You make it very even, okay? Like horizontal way. Now, here, you have to blow the air in this way. Okay? From the first note to the second one, like this. Let me hear again, Google. First, translation. Yes, the first. Yes, Google. The first position, Google. In the direction, without cutting, as he showed you. It feels like this. You know? Make sure that you play. Okay, okay. Okay, okay. Now, here. Sí, mucho mejor, mucho mejor, ok? Sí, Hugo, bueno, para todos, algunas veces se toca verticalmente, pero en algunas ocasiones también hay que enfocarse en tocar horizontal, justamente para este tipo de ejercicio. Ok, when we play staccato, I always think vertical, ok? When I play legato, I always think horizontal, consistence in the air. That can be, you know, a good suggestion. Fausto. Fausto. Fausto, el micrófono. El micrófono es spento, forse. Ok. Una otra volta. Ok, no es malo. It's very important that you sing when you play the warm-up. Listen. This is useless, you know. Pero si lo haces... Entonces estás cantando dentro del instrumento. Ok, Fausto? Un otro vez. Y cambia muchísimo. Ok? It changes a lot. Ok? Bravo. Después llegamos a la domanda, también para ti. Ahora hay un segundo. Abel. Abel, turn on the microphone, por favor. Ok. Quinta posición. Sorry, Fausto. Abel. 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 Perdón. Abel. Wow. Once more. Otra vez, por favor. Abel. Abel. ¿Tú estás nervioso? La verdad es, maestro, estoy agarrando nuestro mom después de seis meses. Bueno, por motivos de los temas del COVID, así cuando estuve en otro trabajo y recién estoy retomando el instrumento. ¿Come? 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 ¿Come otra vez. Toca una vez más, Abel. Wow, beautiful angusión. Mi bocatura está perfecta. ¿Entienden? Una, una, una recomendación. Cuando toca la nota baja, you have to, you have to blow the air inside the instrument and try to have a little bit more, more control. Okay? Try again. Control. Intento no... Okay. No, Miguel. Intento no ver más, Abel. Wow, beautiful, beautiful, bravísimo. Bravo. Mucho mejor, bravo. Okay, so stay, no, no too much, this, but normal, relajado. Because the sound change, okay? Okay. Toca, por favor. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Veinticinco. Veinticinco. Okay. Okay. La primera nota. Está muy preciosa. Okay. Cuando usted le toca, la primera nota... No. No, 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 no. Like this. Abel, trata... Él dice que trates de relajar un poquito aquí las esquinas. Dice que tu invocadora está muy buena, pero que la primera nota es un poco tosca. No. Trata de relajar un poco más y sopla. Okay. La primera nota, muy gentile. Very gentle. You breathe and put it down. Like this. Okay. Let me feel. Una vez más. Bravísimo. 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 Okay. Always gentle in the first note. Bam. No. Gentile. Okay. It's precious. Preciosa. Okay. Bien. Bien. Bravo. Now, I keep on going and we finish this exercise. All right. I should... Okay. Everybody plays now. Tercera posición. Apaguen los micrófonos para que estos ejercicios lo hagan todos juntos. again to speak and puovos. Not to do you know. Thank you. How? Gracias. And then from here, I go down to 7th position, ok, we don't do everything, we start from the 4th position, 6th position, 7th position, and 7th position, like this, 7th position, 6th position, 7th position, and 7th position. 4th position 4th position 5th position 5th position 5th position 5th position 6th 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 position 7th 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 position 8th position Ok, esto es muy importante. Little by little, little by little, they have to do this, you know? And important for the teacher, if anyone of you is a teacher also, very important is that you give the student time to mature and get stronger. For instance, from fa centrale, they go up to b flat bolero, b flat pedal. In six poems, d and a little lower, you know? And then letter b, f, in a way that they can have a very good memory of things, no stress. Ok. Wow, thank you. Yes, traduzco a little bit for us. Alejandro has had a question in response to an exercise so that their students can control the registro from the grave to the middle and the agudo. And the teacher said that, let's say, the first exercise that he did, that it was a very ample step, he said that this is not important, that this is for the composers of music contemporary that put these things. So, do you have any other questions? Ok. So, do you have any questions? I always, as a very personal question, when we are playing in orchestra, the difference between articulations, you understand? Y sería interesante que pueda mostrarnos, pues, o sea, en relación a cuando tocamos legato, cuando tocamos estacato o marcatísimo, o sea, esas que en cierta forma, pues, tienen como el mismo principio, pero hay diferencias, pues, ¿me entiendes? Sí. Legato, I already... Legato, I already said, you know, when I think about legato, that you have to play a very horizontal way, and air between the notes is very important. Miguel, do you want to... Yes, yes, Obed, Obed's saying, it's possible you talk about an articulation, yes, because many conductors... Okay, it's that... Yeah, yeah, no, I said, about legato, I already said that for me, it's very important to play in a very horizontal way, with a lot of air between the passages. When you play legato, you don't have to hear any interruption, okay, and many times, we heard here that people try sometimes to chew, to play wah, 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 because to find a better connection. No, we have to find the connection similar to the voice, for instance, Obed, you are a bass-trombone player, so... When you play and need, as you play... ... ... ... ... ... ... Ok, entonces esta canción es muy importante para traer el aire entre las notas y cuando jugamos legato, tenemos que ser muy... como si estamos cargando algo precioso, como si vas alrededor con una caja muy llena de agua y no tienes que dejar que cualquier caja caiga. ¿Entiendes Miguel? Sí. Sí, Obed. Bueno, él está hablando un poco, hacía referencia en cuando decía que cuando se toca legato siempre pensar de manera horizontal, pero en esta ocasión dice tú que eres tromonista bajo, en este caso de este solo, el tercero de Schumann, es como cuando tomas el vaso con la copa de agua llena e inmediatamente llevas, es como la conexión que genera todo esa fluidez. Es lo que yo percibo. Pero, Massimo. Sí. Obedece, la diferencia de la conducta con la cadena de estaccato en la orquesta, ¿sabes? Es un problema en Sudamérica porque en el brazo, la articulación es diferente en la misma orquesta, ¿sabes? ¿Es esa quizás la pregunta, Obede? ¿Qué piensas de eso? Entonces, todavía no entiendo la pregunta, ¿sabes? Sí, el estilo y la articulación. ¿El estilo de articulación? ¿O qué? ¿O qué? ¿Hay alguna cosa? ¿Hay alguna cosa específica solo o algo que alguien quiere saber o en general? En general, en general. En general, sí. Entonces, la respuesta que usted dijo antes sobre el legato, y yo te dije cómo hay que jugar el legato. Ahora, voy a mostrarles mi idea sobre el legato, el horizontal. Cuando se trata de articulación, digamos que hay que jugar el rossini, ¿ok? Si hay que jugar el rossini, hay que encontrar un articulación que habla claramente, pero es pequeño. Y mi idea es usar el TÁ, 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 a muy dry end of the articulación, ¿ok? Y la forma en que lo hago, cuando practico el staccato, lo hago con el ARBAN, ¿ok? Just TÁ, 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 T Para mí, la articulación cambia de TA a DA, DA, como Dado, Davido, ok, DA. En este modo, si te levantas la tonalidad un poco más de aire, te hace mucho más aire, ok. Ok, ya se ve el sonido, pero no pierde la precisión, ok. Ok, y eso es para la dinamica. Si te levantas la tonalidad un poco más de 2F, a veces, ¿sabes? Strauss, I would play with this articulación, pero si tienes que tocar algo más alto, como Bruckner o Mahler, I use NA, no, NA articulación, porque en este modo, tienes mucho más aire que viene a tus ojos, y ya está creando el aire, ya está creando el ataque, porque hay mucho impacto. You see already how big is the sound, but the tone is almost nothing. No tone, so, but the energy of the air is creating already the staccal. So, you have to balance those three articulations, TA, DA, and NA. And use for your knees when you need to play. Sometimes you play something with a conductor that is asking for too much, too strong. Then you need to take off your tone and just go by air. Sometimes the same thing, a conductor can ask you to play less, no less, less, less. Just reduce from deep to top, everybody is healthy. Ok? So that's what I do. Muy interesante lo que dice sobre las relaciones que usa, no? Digamos, lo del legato creo que nos quedó bastante claro, porque lo hacemos en la flexibilidad y después tienes que tocar cosas cortas, como Rossini, como fue el ejemplo que hice, de pensar en TAC, como esa nota un poquito más corta y siempre lo practica de manera lenta. Y después, como en la marcha húngara u otras, coloca el dato. O sea, que es como si fuera un poquito más conectado. Y algo bastante curioso que escuché ahora de parte de Máximo, sobre todo en obras tan grandes como Bruckner, Mahler, Strauss, es casi, casi sin lengua. O sea, sin lengua. Dice que solamente con la conexión y la velocidad del aire, crear esa fortaleza. Entonces, creo que son, digamos, cuatro articulaciones que se deberían tener. En el caso de que un director pidiera un poco menos, pues entonces reduce la terminación y también el volumen. Me parece genial la explicación. Obviamente eso hay que llevarlo también a nuestros compañeros, porque es lo que considero que hay que trabajar con la sección. Muy bien. Ok. Gracias. Great, Máximo. Great Masterclass. Thank you. So. Ok. Bueno, chicos, ya nosotros estamos, vamos a despedir esta Masterclass. Gracias. No antes sin agradecer primeramente a Miguel por estar acá, por siempre estar pendiente de apoyarnos en las actividades. Maestro Obed también. Nuevamente mi palabra, mi sentimiento de alegría de verlo acá nuevamente. Maestro Obed. Gracias. Máximo. En el nombre de la Escuela Latinoamericana de Trombón, agradecemos todo lo que hiciste por Obed. De verdad que me alegra, de verdad mucho, mucho. Me da sentimiento que una persona como el Maestro Máximo La Rosa se puede prestar para apoyar a muchos de nuestros amigos. Muchas gracias, Máximo. Gracias a todos los que se sumaron a esta Masterclass. Sabemos que mucha gente quedó también, pero bueno, en estos momentos sabemos que hay colegas que están trabajando, incluso fuera de la música, porque los teatros están parados, todo esto. Y, pues bueno, entendemos eso. De verdad que sabemos que muchas más personas quisieron estar acá hoy. Bueno, agradezco también la paciencia de Hugo. Hugo. Hugo, habla portugués. Así que estaba en portuñol. Tiene un poco, escuchaba de todo acá. Entonces, gracias, Hugo, por tu paciencia para escuchar toda la Masterclass. Cualquier duda, sabe que cualquiera de ustedes se puede comunicar con nosotros por mensaje privado. Esta Masterclass quedará grabada. El que guste, les paso el link para que la tengan guardada para sus archivos y la puedan volver a ver nuevamente. Gracias, Joel, Santiago, Gael, Moisés, Cristo. Saludos a Keison, que no tiene la cámara y quería ver cuán grande está, porque hace años que no lo veo. A Keison, que lo conocimos muy chiquito. Pues bueno, nada. Muchísimas gracias nuevamente, Miguel, por este apoyo que le da siempre a la Escuela Latinoamericana de Trombón. Massimo, muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Gracias, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Alejandro. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por toda la colaboración y toda la palabra para todos los trombonistas de Sudamérica. Y esperamos por él. Ah, por una próxima visita a Sudamérica. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Bueno, gracias. Vamos a tomar una foto. Sí. Vamos a tomar una foto. Ah, bueno, ya Kyson abrió su cámara. Bien, genial. Bueno, ahí vamos, por supuesto, con el amigo en mano. Acá. Bueno, tres, dos, uno. Bien, genial. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos. Muchísimas gracias, Massimo. Gracias, Ove, Miguel, a todos los que se conectaron ahí. Muchísimas gracias para la semana que viene. Gracias.